¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! ¡Mirad, mirad! Hoy tenemos un nuevo vídeo de Pokémon. ¡Qué guay! Estoy deseando destaparlos. Pero primero amigos, manitas arriba, like al vídeo, compartir con todos vuestros amiguitos y suscribiros, que os perdéis los vídeos. ¡Mirad, amigos! ¡Me encantan los Pokémon! Por eso tenemos seis Pokéballs nuevas, con diferentes colores y con Pokémon dentro, ocultos. ¡Vamos a empezar por esta Pokéball de aquí! La primera. Mirad, amigos, esta es de color azul y blanca, con unos toques en color rojo. Voy a ver qué Pokémon se esconderá dentro. ¡Lo descubrimos! ¡Guau! A ver, ¿esto qué es? Mirad, amigos, este Pokémon se llama Wisin, Wisin, y es de tipo veneno. ¿Lo veis? Aparecen como dos bolas que son dos caras diferentes. ¡Y sus caras son un poco aterradoras! ¡Woooh! Es de color lila y fijaros qué ojos. Aquí va como unos detalles en color amarillo. Y fijaros las bolitas que tiene en su cabeza. ¿Lo veis? Estos detalles. También lo podemos poner de pie. Así, amigos, dan un poco de miedo, ¿eh? ¡Woooh! La siguiente Pokéball va a ser... ¡Esta de aquí! A ver... Fijaros, amigos, esta tiene los colores de camuflaje militar. ¿Lo veis? ¡Qué chula, ¿verdad? Esta me gusta mucho por los colores. Y a ver... ¿Qué Pokémon se esconderá dentro? Una, dos... ¡Y tres! ¡Uy! ¿Cuál es este de aquí? A ver... Mirad... ¡Uy! ¡Qué Pokémon más raro! ¿Sabéis lo que parece, amigos? Me recuerda a una piña, a la piña de fruta. Y a ver, pero... Este Pokémon se llama... ¡Executor! ¡Executor! Y es de tipo planta Ya me había dado cuenta que era de tipo planta, ¿lo veis? Lleva las ramas en color verde Y este también lleva tres cabezas El de antes llevaba dos y este tres Y fijaros, que boca más fea, ¿verdad? No están muy bien pintados, ¿lo veis? Y a ver, su cuerpo es de color marrón Vamos a ver el siguiente La siguiente va a ser esta de aquí Esta es, amigos, de color rojo y blanco Y aquí lleva un detalle en color amarillo Que es como dos semicírculos con un punto en medio ¿Qué se esconde dentro? Este Pokémon, a ver, parece que es pequeñito Vamos a descubrirlo ya A ver, ¿qué es esto de aquí? Y, amigos, pues nos ha salido a Charizard Charizard, wow ¡Qué chulo! Mirad, este Pokémon, no sé si lo conocéis Pero es de tipo fuego Es como una especie de dragón, ¿lo veis? Tiene sus alas extendidas Y una cola súper larga ¡Qué chuli, amigos! ¿Conocíais este Pokémon? Me lo podéis escribir en los comentarios Si ya lo conocíais ¿Lo veis? Esta es la parte de atrás Y por aquí tiene en su barriguita Detalle de color amarillo Muy chuli, ¿verdad? Este tira unas bolas de fuego gigantes No nos tires fuego, ¿eh, amigo? La siguiente va a ser esta de aquí De color verde Lleva varios tonos de verde A ver... ¿Qué lleva adentro? Vamos a descubrirlo ya A ver, a ver, a ver... ¿Qué hay por aquí? Mirad, amigos Este Pokémon es de tipo lucha Y su nombre es... ¡Machok! ¡Machok! ¡Qué divertido! Mirad, su cuerpo es de color gris Y si os dais cuenta Tiene unos músculos gigantescos ¡Wow! Si me pega un puñetazo Me tira al suelo seguro ¿Lo veis? Mirad, está súper fuerte Tiene unos pectorales súper grandes Y sus piernas están muy musculadas, ¿verdad? Da un poquito de miedo Este parece muy fuerte Hasta fijaros los músculos que tiene en la espalda ¡Madre mía! Tiene que ser un Pokémon muy poderoso ¡Qué miedo! Y también fijaros Lleva un cinturón de color amarillo ¡Adiós! ¡Machok! ¡Machok! ¡Adiós! ¡Adiós! Y nos quedan dos Pokéballs Destapamos esta de aquí Esta es de color azul oscuro y azul claro A ver... También suena Y vamos a destaparlo A ver qué lleva dentro ¿Quién se esconde por aquí? Mirad, amigos El Pokémon que nos ha salido Se llama Arbok ¡Arbok! Y es de tipo veneno Si os dais cuenta, amigos Es una serpiente ¿Lo veis? Da un poquito de miedo también Es una serpiente de color lila Y tiene esta parte de aquí Totalmente abierta En posición ataque ¡Ataque! 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 Aquí también lleva unos detalles En la parte de dentro Que simulan una cara de fantasma ¿Lo veis? Es como para dar un poco más de miedo Parece que lleva dos ojos Y aquí la boca Lo podéis ver, amigos Pero en realidad Sus ojitos están aquí arriba Su cola está enrollada ¿Lo veis? Y con los detalles aquí también Adiós, Arbok No me tires tu veneno, eh No, no, por favor Adiós Y nos queda la última, amigos Vamos a destaparla Esta de aquí A ver ¿Qué se esconde en nuestra última Pokéball? A ver ¿Qué se esconde en nuestra última Pokéball? Estoy deseando abrirla Y espero que no nos salga repetido Esta es de color rosa Amarillo Y azul ¿Qué colores más chulis? Y a ver ¿Cuál será el último Pokémon? Pokémon Hazte con todos A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ay, amigos! ¡Qué bonito que es este! Amigos En otro vídeo Nos salió en una Pokéball A Pikachu Pero Este no es Pikachu No voy a decir cómo se llama Me lo podéis escribir en los comentarios Si lo sabéis Su nombre también empieza por PIIIIII Pero no voy a decir más Voy a volver a repetirlo Su nombre empieza por PIIII Y no es Pikachu, amigos Es otro nombre A ver si conseguís descifrar El nombre de este Pokémon Que yo ya lo sé Pero Quiero que me lo escribáis en los comentarios A ver ¿Cuánto sabéis de Pokémon? Muy chuli, amigos Se parece mucho a Pikachu Pero no es, ¿eh? Y, amigos Para terminar Aquí está Red Que quiere capturar a Charizard Charizard Va a intentarlo Charizard Vas a ser mío Lo conseguiré Utilizaré mi mejor Pokéball Hasta conseguir atraparte ¡Allá voy! ¡Atrapado! Vamos Vamos Quédate ahí, Charizard Quédate ahí, Charizard 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 ¡No! ¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado! Charizard No puede ser Utilizaré otra Pokéball Más poderosa ¡Allá vamos! ¡Atrápala! ¡Ya eres mío! ¡Ya eres mío! Charizard 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 ¡Bien! ¡Atrapado! Charizard ¡Ya eres mío! ¡He conseguido atraparlo, amigos! ¡Qué bien! Y estos son todos los Pokémon Que nos han salido hoy Recordad, amigos Puedes escribirnos en los comentarios Si sabéis cuál es el nombre De este Pokémon Que empieza por Pi Pero no es Pikachu A ver si lo adivináis Y ya sabéis, amigos Si os ha gustado el vídeo Manitas arriba Like al vídeo Compartid con todos vuestros amiguitos Y suscribiros Que os perdéis los vídeos ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! Gracias por ver el video.